Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Aquí atendiendo a los muchachos. Suazo se hace presente aquí en esta tragedia queriendo, no sé, colaborar de alguna manera, una manera rica, ¿o no? Así es. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Karina Revillot. Yo soy la Product Manager de Suazo. Somos una empresa local, una empresa curicana. Desde ayer estamos en terreno ayudando acá a los muchachos, colaborando con un poco de sabor, algo rico, que les nutre de harta energía para seguir ayudando, porque es la forma en que nosotros podemos ayudarlos, entregar una comida sana, rica, nutritiva, para que tengan energía y seguir combatiendo acá o ayudando de cualquier forma posible acá a todas las personas que se encuentran damnificadas en este momento. Hoy día abrieron un puesto aquí, un stand, ¿cierto? Donde están repartiendo tallarines, es una tallarinata. ¿De qué se trata? Sí, hoy día estamos acá en Gualañí, instalados con nuestra tallarinata, ofreciendo distintos tipos de nuestros productos. Estamos con sabores étnicos, nuestra pasta merquén, estamos con suazo tradicional y la suazo trisabor. Pero también ayer estuvimos en Bichuquén, también aportando con la compañía número 2 de bomberos. También lo estuvimos a ellos recibiendo hasta las horas de la noche, recibiendo y ayudando con un plato de comida calentito, rico y nutritivo. Niña, ¿cuántas raciones tienen aquí hoy día? Ya, acá estamos preparados para entregar entre 500 y 600 raciones. Ayer más o menos entregamos unas 300 raciones. Ya, y pueden venir entonces los voluntarios, los brigadistas. Por supuesto, acá estamos atendiéndonos a todos. Hemos atendido a nuestros compañeros del ejército, a los voluntarios de CONAF. Han venido bastantes carabineros, PDI. Así que, que se acerquen nomás y vengan acá a comer un rico platito de comida, que se lo estamos entregando con harto cariño desde suazo a la planta de frío. Perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.